Esta canción que me la pidieron Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche, la verano, cuando yo te conocí Tampocito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver qué suerte con los míos líderes Esta noche paro yo, que traiga el mejor vino Voy a brindar por su amor Que traiga el mejor vino Voy a brindar por su amor Tú sabes que me muero por tu amor Amor, perdóname Jamás Aquella noche, la verano, cuando yo te conocí Tampocito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver qué suelen los violines Que traiga el mejor vino Voy a brindar por su amor Muchas gracias, hermanos Muchas gracias, hermanos Haciendo un pleno, señorita, se me da brindar por su amor Gracias, brother! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!